¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, a dónde lo has pecado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más de solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Y seguimos siendo nosotros los amantes del rato